No, no. Si no te parece justo, ¿por qué nos lo propones a nosotros los cubanos? ¿Por qué no lo haces tú en España? ¿Por qué no te vas a Cuba a vivir y lo haces tú? Hola, activamos Cuba. Te veo mal. ¿Puedes cambiar la luz o algo que no te veo bien la cara? Sí, dame un segundo. ¿Me oyes? Sí, te escucho perfecto. Lo que no te veo bien. Sí, dame un segundo. Mejor. Está mejor. Vale. Una pregunta, ¿tú eres cubano o eres español? No, como he puesto por el chat, soy español. Eres español. Y te puedo preguntar, ¿por qué activamos Cuba? Bueno, llevo bastantes años viajando a La Habana, porque tengo familia allí. Mi mejor es cubana y decidí hacerlo por eso, básicamente. ¿Y qué necesariamente o qué precisamente habría que activar? Bueno, el país en todos los sentidos. Social, económicamente, políticamente, en todos los sentidos. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Que necesita un cambio radical para mejorar. Sí, en eso estamos de acuerdo. Probablemente en la forma sea en la que no estemos de acuerdo, pero en eso estamos de acuerdo. No, o sea, con la forma actual y de los últimos 60 años, desde luego, poca forma de recuperar el país en todos los sentidos. Pero, de alguna forma, hay que empezar. Y solo por curiosidad, ¿qué forma tú propones para empezar? Bueno, creo que hay que criticar las cosas que son necesarias de criticar para que mejoren. Pero, si abren pequeños espacios, creo que es más útil aprovecharlos que simplemente dedicarnos a criticarlos todo el tiempo. ¿Tú crees que se deben abrir espacios dentro de Cuba? ¿O lo que es lo mismo, abrir espacios con la dictadura? Creo que las políticas que se han seguido desde la oposición, tanto dentro como fuera de Cuba, en todos estos 60 años, no ha dado los frutos que esa misma oposición trataba de alcanzar. Por lo tanto, creo que hace falta realizar otro tipo de acciones, de actividades. ¿Como abrir espacios, por ejemplo? Sí, o sea, me refiero a abrir espacios. Todos sabemos que en Cuba no se puede crear una empresa como lo puedes hacer aquí en España, por ejemplo, pero con los espacios que me refiero que van abriendo en cuanto a cuentapropismo, otras formas de iniciativa privada, creo que sería útil utilizarlas, animar a la gente a que las utilice en vez de simplemente criticarlas. Claro, ¿tú te has leído la constitución cubana actual, la del 2019? La del 2019, sí. Sí, por favor, si puedo pedirte que no fumes en cámara, si no te aporta. Perdón. Gracias. Perdón. Gracias, perdona, es que no me... No, no, no. Pues tú sabes, ahora si te has leído que la constitución de 2019 dice que no se puede acumular riqueza y que la propiedad privada básicamente queda restringida a lo que el gobierno crea que es propiedad privada. ¿Cómo tú llamas entonces a crear empresas con esa constitución? Te digo claramente, eso no es crear una empresa con las condiciones que conocemos fuera de Cuba, que sabes que existen aquí en España, además creo que eres empresario, así que lo conoces mejor que yo, pero sin duda, ajustándose a lo que dice la constitución, que es verdad que no se permite la acumulación de riqueza, bueno, hasta que una empresa acumula riqueza pasa bastante tiempo, no creas riqueza desde el minuto uno que abres un negocio privado, por lo tanto, claro que es criticable esa definición, ese artículo de la constitución, pero creo que hay que aprovechar ese espacio que, entre comillas, dan. Y las personas que han creado empresas, como el productor de queso este que metieron preso hace poco, o el de los cerdos en las tunas, o el que producía harinas, a estas personas que han creado empresas y se los han quitado todo y los han metido preso, ¿qué les recomendarías tú? Creo que al principio, cuando he empezado a llevar presos a esta gente, yo estaba totalmente en desacuerdo, pero creo que no tenemos todos los datos, puesto que no hay una transparencia en Cuba que nos permita acceder a todos los datos. No digo que en todos los casos, a los que se han llevado presos por tener su negocio fuese ilegal, ni mucho menos, pero creo que habría que conocer las circunstancias, no las circunstancias. Sí, sí, yo te explico las del queso, por ejemplo. Era un señor que tenía vacas, ordeñaba sus vacas, sacaba leche, producía queso y vendía queso a restaurantes. Lo cogieron porque esa actividad es ilegal en Cuba. Bueno, tú sabrás que en Cuba hay un listado de actividades que puedes hacer y que no puedes hacer. Lo cogieron porque esa actividad es ilegal en Cuba y lo llevaron preso. Entonces tú lo que propones es crear espacios dentro de la dictadura para hacer lo que la dictadura nos permita, nos deje, las migajas que nos deje hacer. Y a partir de ahí, con lo que dice la Constitución y con lo que dice el Código Penal cubano, que supongo que también te lo hayas leído específicamente los artículos 70 al 74, que hablan de la ley de la peligrosidad. Igual que te digo que sí que me he leído, perdón, que te corté. Igual que te digo que sí que me he leído la Constitución de 2019, el Código Penal no lo conozco. A partir de ahí, entonces, tú propones crear espacios para hacer qué? Crear empresas para que te metan preso, crear empresas para que te decomicen, crear empresas para que los inspectores te chantajeen, o crear empresas dentro de una lista que el régimen cubano te permite hacer, como si fuéramos niños pequeños. ¿Esa es tu propuesta para activar Cuba? No, evidentemente no, pero es lo que te decía, aunque estoy de acuerdo en que metan preso a X empresarios o emprendedores, como lo queramos llamar, creo que si te ajustas a, insisto, a los pequeños espacios que ellos van permitiendo, creo que se van pudiendo hacer las actividades que ellos permiten. Que no estoy a favor de que limiten o que pongan un coto a la actividad empresarial que se pueda emprender en Cuba. Evidentemente estoy a favor de que hubiese, como en España conocemos, pues libertad de crear tu negocio en el sector que te dé la gana. Oye, ¿y por qué en España, en vez de luchar contra la dictadura de Franco, no les pedimos a los españoles que se ajustaran un poco a lo que la dictadura les permitía y que a partir de ahí intentaran crear España? ¿No te parece justo? Pero estaremos de acuerdo que en su momento, en la dictadura de Franco, al final de la dictadura de hecho, había más espacios que al comienzo. Ya, ya, pero pudieron no haberlo, lo hubiéramos pedido. Mira, no luchen contra la dictadura, vamos a ajustarnos un poco a lo que nos permite el generalísimo y así activamos un poco España. Es lo que tú me estás proponiendo para Cuba. Bueno, es que, como he dicho al principio, creo que las acciones o las políticas que ha llevado a cabo la oposición durante décadas no han servido de mucho, por no decir de nada. Sigue estando todo como al principio. No, no, eso no es verdad, eso no es verdad, no está todo como al principio. No, evidentemente que no. Es verdad que no se ha avanzado todo lo que se ha querido. Pero se ha avanzado, correcto. Pero en 60 años. Y por otra parte, y por otra parte, ahora mismo tenemos un arma que no teníamos, que es la Internet y los medios de información. Totalmente. Algo que sería, digo yo, más honesto promover, promover la lucha a partir de la comunicación, que promover la iniciativa dentro de lo que el régimen permita, que al final todo esto es para seguir inyectándole dinero al régimen. Porque parece que no tienes en cuenta que todo el dinero que entra a Cuba... Primero, para crear un negocio en Cuba hay que buscar dinero. ¿De dónde? De fuera de Cuba, porque en Cuba no hay dinero. Y todo el dinero que entra a Cuba pasa por manos del régimen. Por tanto, se queda en el régimen y es el dinero que sirve para financiar la represión de mi mamá, de mi hermano, de mi sobrinita y de mi familia dentro de Cuba. ¿Eso es lo que tú estás proponiendo? No. Propongo que, insisto, utilizar los pequeños espacios que se van abriendo. Como tú bien has dicho, no es la misma situación ahora en 2021 que hace 62 años, lógicamente. Y se han ido abriendo espacios, sobre todo en momentos de crisis económica para Cuba. Como es la actual, en eso creo que estamos de acuerdo. Por eso van abriendo esos pequeños espacios. Por eso, supuestamente, tiene intención de permitir las pequeñas y medianas empresas a lo largo de 2021, quizás, 2022. ¿Y esa intención dónde está escrita, dónde está manifiesta? En lo que supuestamente desde el oficialismo dicen. No, no. El oficialismo lo que dice es que hay una lista de oficios. 2.000 actividades. No empresas. Sí, lo sé. Que tú puedes hacer, porque si a ti desmochador de parma o pelador de frutas te parece empresa, a mí me parece una falta de respeto. Entonces, lo que hay es una lista de oficios precarios, oficios tercermundistas, oficios medievales que el régimen te permite hacer, a cambio de luego estafarte y espoliarte con lo que te saca la ONAR, la Oficina Nacional de Impuestos. Y por otra parte, hay una ley 118 de inversión extranjera que todo lo que se nos niega a nosotros los cubanos se lo venden al extranjero. Le venden Cuba en trozos al extranjero. Esos son los espacios que hay creados. ¿A esos son a los que tú te refieres o hay una tercera vía, un tercer espacio? ¿Te has leído la ley 118 de inversión extranjera? ¿La conoces? Sí. Sí, sí. ¿Y qué te parece esa ley? ¿Qué te parece ese apartheid con nosotros los cubanos? Efectivamente, me parece que es una ley que está totalmente limitada a la inversión puramente extranjera y que desde luego me parece un error. Sería mucho más democrático, de libertad, que cualquier persona extranjera o cubana pudiese invertir en el país. Y más aún, por supuesto, los cubanos, que es vuestro país. Y entonces ponme un ejemplo de un espacio concreto que tú propones abrir. Porque es que los espacios que yo estoy entendiendo, que es la iniciativa privada, a partir de una legislación que no te permite hacerla, a partir de unos impuestos... Te permite hacerla, pero muy limitadamente. No, no, no. Oye, si a ti forrador de botones te parece iniciativa privada, tú tienes una idea bastante distorsionada de la iniciativa privada. No, no. Conozco perfectamente lo que es la iniciativa privada. Pero te vas al caso más extremo. Te vas al caso más extremo. Bueno, dime ejemplo. Igual que hay gestor de alojamientos para el turismo. ¿Gestor de alojamientos para el turismo? ¿Eso te parece a ti una iniciativa privada importante? No es importante porque no es una iniciativa privada de cara al turismo como la podemos hacer aquí en España, porque una iniciativa de verdad sería permitir que pudieses crear una agencia de turismo que en la actualidad no está permitido, pero no es lo mismo que un recargador de fósforo. Creo que hay una. No, es que en la práctica es lo mismo. En la práctica es lo mismo. Es una actividad para la cual te dan permiso y tienes que ejercerla bajo una ley tiránica, unos impuestos tiránicos, un monopolio estatal que no te permite avanzar y un mercado precario. Es básicamente lo mismo. Estamos claros. Estamos claros que en el caso de los impuestos pagar el 50% más es una aberración, pero se tendrá que ir avanzando. Digo yo, a lo mejor ahora en 2021 es el 50%. Cuanto más gente se haga cuentapropista en las limitadas actividades que se permiten, más gente estará en desacuerdo siendo cuentapropista y que pida, oye, bájame los impuestos. Digo yo, vamos. Ah, porque claro, tú lo que propones es demandar cosas dentro de Cuba. Tú me dices que tú conoces Cuba y tú estás diciendo ahora mismo que los cubanos demanden que le bajen los impuestos. ¿No? Tú no eres consciente de que dentro de Cuba no se puede pedir ni demandar nada al gobierno. ¿Tú eres consciente de eso? Soy consciente, pero no es lo mismo ser 600.000 cuentapropistas y pequeños de esos 600.000. Seguramente muchos se dediquen a recargar forforellas, a arreglar botones que evidentemente no les da una independencia económica suficiente como para reclamar nada. Pero sí, insisto, se van abriendo o van abriendo huecos, poco a poco, espacios en los que aumenten y se diversifiquen un poco el tipo de actividades privadas que se van permitiendo. Cuanto más gente tenga esa independencia económica de alguna forma, más poder de reclamar cosas. Tú sabes lo que pasó con la protesta que hubo frente al partido frente a la sede del gobierno en Santa Clara o la protesta que hubo del sindicato de transporte, de la cooperativa de transporte en La Habana, de los boteros. ¿Sabes lo que pasó con eso? Lo que estaban demandando y en qué terminó. No. Claro. Es que, mira, perdóname que te lo diga así tan claro, pero para activar Cuba lo primero que se necesita es información sobre Cuba. No, si tengo información sobre Cuba. No, la información que tienes, la información que tienes sobre Cuba, la información que tienes sobre Cuba a juzgar por lo que me estás diciendo es incompleta. En Cuba ya cuentapropistas han hecho demandas al gobierno. Han parado sus carros y han decidido no transportar personas haciendo demandas al gobierno. Se han reunido frente al gobierno en Santa Clara, demandando también. ¿Y sabes qué ha pasado? Absolutamente nada. Se han reído de... Pero porque ahora mismo no tienen fuerza suficiente. ¿Qué son? ¿Cuántos boteros, Carlitos? Pero, a ver, que no tienen fuerza suficiente y tú lo que propones es que hayan más cuentapropistas para que haya más fuerza. Pero es que para que hayan más cuentapropistas, para que la gente haga un negocio privado, lo primero que tiene que tener es un incentivo para hacer un negocio privado. Evidentemente. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el incentivo en Cuba? ¿Cuál es el incentivo en Cuba para hacer un negocio privado? Pues el incentivo que tiene que tener cualquier persona. Yo personalmente, si creo un negocio en España, es para mejorar mi vida, para mejorar económicamente, ¿no? Aparte de otras motivaciones que pueda tener... Ese es en España, en Cuba. ¿Cuál es el incentivo para hacer negocio privado? Conozco cuentapropistas dentro de Cuba, que es lo mismo. Que tienen el mismo incentivo. Sí, y lo consiguen. Y lo consiguen, ¿lo logran? Los hay que sí. ¿Cuántos? Bueno, precisamente, muy pocos. Sí, ya lo sé, sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué muy pocos? No, te lo digo yo. Te lo digo yo. Por varias razones. Mira, la primera razón es porque tienen conectos con el gobierno y con los inspectores. La segunda razón... Todos, ¿no? ¿Eh? La mayoría, la mayoría. La segunda razón, principalmente los de los negocios de hostelería, los que tienen que ver con panadares y restaurantes. Esos, todos los que funcionan, todos, te lo puedo garantizar, todos los que funcionan, tienen conectos con el gobierno y con los inspectores de salud pública. Todos. Te lo garantizo. Si no, no funcionan. Ahora, además de eso, tienen que tener financiación del exterior. Porque si no, no puedes abrir un negocio en Cuba. ¿Vale? Tres millones de cubanos fuera de Cuba. ¿Tú crees que sean capaces de financiar una iniciativa privada tan importante en Cuba para que miles de cubanos puedan crear sus empresas y luego hacer las demandas esas que tú reclamas? Me parece bastante globo inflado. Evidentemente no es lo único. Insisto, no se tiene que abrir, activar, como lo queramos decir, en el mundo empresarial, en el mundo del cuentapropismo en Cuba. Se tiene que abrir e ir logrando espacios en todas las áreas. Como te he dicho al principio, económicas, políticas, sociales. Evidentemente las políticas van a ser las más complicadas. Todos sabemos por qué. Y por otra parte, la vía que tú propones, en el caso de que intentemos financiar los negocios privados dentro de Cuba, esa vía vuelve a caer en el mismo. Perdón, es que no te veo. Estás a un lado de la cámara. Ya, es que me está dando ahora el suelo. Esa vía vuelve a redundar en lo mismo. Enriquecer a la dictadura y usar su dinero para reprimir. Es como todo, Carlos. Me dirás que en su momento en España, en la dictadura franquista, perdona, no pasaba lo mismo. No estoy diciendo que esté bien. No estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo que hay que dar pasos y hay que adecuarse a las reglas que existen en la actualidad. No, no, no. Aunque estén viciadas. Aunque estén viciadas. No, ahí tienes un error desde mi punto de vista. Yo no tengo por qué adecuarme a las reglas de una dictadura. ¿Por qué ustedes no se adecuaron aquí a las reglas de Franco? Por eso tú no estás en mí. ¿Por qué no se adecuaron a las reglas de Franco? ¿Por qué no se adecuaron a las reglas de Franco? Y me estás pidiendo a mí y a los cubanos que nos adecuemos a las reglas de la dictadura. ¿Por qué? No, yo no tengo que adecuarme ninguna regla de ninguna dictadura. No, es que en España no se adecuara a la gente o las cosas a la dictadura de Franco. No, en España no se adecuaron. De hecho, en España hubo una lucha activa durante muchísimos años en contra del franquismo. Aquí no aceptaron el franquismo de facto. Y tú me estás pidiendo eso en Cuba. Que nos callamos la boca, que nos adaptemos y que intentemos crear pequeños negocios. No, no me cambie las palabras. No he dicho en ningún momento que nadie se calle la boca. Adepúense a las reglas. ¿Cuáles son las reglas? ¿Las reglas de la dictadura o en Cuba hay otras? No, no. No hay en ningunas otras. Claro, entonces es lo que me estás diciendo. Que nos adecuemos a lo que nos diga la dictadura y a partir de ahí a ver si podemos avanzar. Eso es contribuir con la dictadura. ¿Y cuál es tu solución? Porque yo, de verdad, llevo muchos años escuchando a diferentes oposiciones cubanos que de verdad me dejan asombrado porque muchos tienen buenas ideas para un futuro país, pero para cambiar las cosas en la actualidad creo que están bastante perdidos. Yo desde mi posición hago lo que puedo. Lo primero que hago es hablar con personas como tú que yo los noto bastante perdidos esa es la realidad e intento explicarles cómo funciona Cuba. Lo segundo es que intento hablarle a los cubanos dentro de Cuba y explicarles cómo funciona el mundo. Y lo tercero es que intento desmontar un poco todas estas payasadas y estos mitos de la dictadura de que si el bloqueo de que si la salud de que si la medicina toda esta fanfarria de la dictadura que es muy fácil de desmontar. Esa es mi contribución. Eso es lo que yo intento hacer. Luego habrán otros que hagan otras cosas. Lo que yo nunca voy a hacer es crear espacios con una dictadura. No, con las dictaduras no se crean espacios. Con las dictaduras se enfrentan, se luchan desde todas las formas posibles. ¿Quién quieres que luche, Carlos? Se expulsan del poder. ¿Quién quieres que luche? Pues es lo que estamos haciendo. Dentro de Cuba está José Daniel Ferrer, por ejemplo, luchando contra la dictadura y con los miembros de la UNPACO. Están los de Movimiento San Isidro luchando con la dictadura y contra la represión de la seguridad del Estado. Al mismo tiempo que tú estás promoviendo que nos adaptemos. Ellos están poniendo el cuerpo ahí dentro, recibiendo palos y luchando contra la dictadura. ¿Te parece normal? Yo no digo que os adaptéis. Yo, lo que digo y lo que quería decir en cuanto a las actividades de cuentapropista que se permiten en Cuba es que es una forma muy limitada, muy viciada, que estoy de acuerdo, de que algunos cubanos, porque no todos en Cuba tienen ese... ni en España, creo que en el ser humano, en la gran mayoría del ser humano, no está esa iniciativa empresarial, creo, por desgracia, ojo, estaría a favor de que el emprendimiento privado en todas partes fuese mucho mayor. Pero bueno, en cuanto a Cuba, creo que si utilizas esas vías que, ya te digo, están viciadas, creo que es una forma de que la gente en cierta parte se empodere, porque lo contrario es trabajar para el Estado, que eso que ha traído. Pero es que, pero es que, ¿qué te hace pensar que un cuentapropista en Cuba no trabaja para el Estado? ¿De qué Cuba tú conoces? Un cuentapropista en Cuba trabaja para el Estado, todo en Cuba es del Estado, en Cuba no hay propiedad privada, que sí, si me la he leído, ya sé que no existe la iniciativa privada como la conocemos nosotros aquí. No, no, como la conocemos no, de ninguna forma existe. Correcto, pero se van permitiendo algunas cosas que sirven, de cualquier manera sirven para que mucha gente, muchos cubanos y cada vez más en este año o último año y medio por la pandemia, lógicamente no, como en la mayor parte del mundo, pero hasta antes del COVID poco a poco todos los años iba aumentando el número de cuentapropistas. Ahora bien, que no es una empresa como la conocemos en cualquier parte del mundo, correcto, ya lo sé, pero en cierta parte empodera un poco al que lleva a cabo ese negocio. Lo que empodera es la propiedad privada. Lo que empodera es decir este boli es mío y yo hago con él lo que me dé la gana. Lo que empodera es decir los 10 mil dólares que tengo en el banco son míos y yo me los gasto en lo que me dé la gana. Eso es lo que empodera y eso en Cuba no pasa. No hay ningún poder en un negocio que no es tuyo, que es del Estado solo que está tu nombre y cuando al Estado le dé la gana, cuando al jefe del sector le dé la gana, viene y te lo quita y te lo decomisa. No hay ningún empoderamiento en eso. Eso es una ilusión. ¿Cuántos? Oye, yo intenté montar tres negocios en Cuba. De hecho, el último lo intenté montar desde España en Cuba y me lo quitaron. ¿Desde España en Cuba? Sí, sí, sí. Yo sé de lo que estoy hablando. No hay legalidad en Cuba que permita la iniciativa privada y por tanto el empoderamiento que es a partir de la iniciativa privada y de la legislación que te garantiza que lo tuyo es tuyo. Ese empoderamiento no va a existir nunca. Hay empoderamiento en China a partir de esos espacios que se crearon. ¿Dónde está el empoderamiento en China? No estaré de acuerdo conmigo en el que el que crea no sé que abre un taller de coches en Cuba que le va bien porque los conozco que le va bien. Ya te lo digo. ¿No crees que esa persona que gane X dinero que ya ganará más que trabajarle directamente al Estado en una empresa estatal tiene mayor independencia que uno que sigue trabajando para el Estado para un la empresa estatal? Y esa persona puede tener una franquicia de talleres de coches y esa persona puede tener 10 coches de colección y esa persona puede pasearse. No puede. Ya lo sé. ¿Por qué? Porque el taller no es de él. Eso es vivir con migajas de la dictadura. ¿Eso te parece a ti lo óptimo? Justo no. No, no. Si no te parece justo ¿por qué nos lo propones a nosotros los cubanos? ¿Por qué no lo haces tú en España? ¿Por qué no te vas a Cuba a vivir y lo haces tú? Porque no sé no es de lo que estamos hablando yo te vengo a decir desde el primer momento que creo... tú nos estás promoviendo crear espacios oye, pues a React crea los tres cubos a ver cómo te funciona. Está bien. No, lógicamente tu punto de vista es totalmente contrario al mío. hasta ahí lo tenía claro incluso antes de entrar en la directa. Ahora, dime ¿qué es lo que propones? Pues yo lo que propongo es lo que hago educar, educar y educar. ¿Y qué resultado tiene en Cuba? ¿En Cuba? ¿Qué resultado tiene? Pues muchos resultados. Hay gente que a partir de canales como este han decidido no colaborar. No actuar en contra. No, simplemente no colaborar. Ya eso es un paso grandísimo en contra de cualquier dictadura. Lo hizo Gandhi en la India. No colaborar. A partir de canales no colaborar. No ir a las reuniones del CDR, no ir al primero de mayo, no ir a las asambleas de la Federación de Mujeres Cubanas, no colaborar. Con eso se tumba cualquier dictadura. Con la gente en Cuba que antes de que existiese en tu canal ya no viva. Claro. En el sistema. Exacto. Antes de que haya todos los canales que hay en la... Exacto, claro. Y a partir de canales como este esa gente ha ido creciendo todavía más rápido porque la comunicación sigue llegando con más fuerza. Con eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es el resultado? Pues que cada vez más personas no colaboran y se comienzan a organizar. O tú crees que el Movimiento San Isidro salió porque un día Alcántara se despertó y dijo vamos a crear aquí algo para hacer. No. Todo eso se forma a partir de redes de comunicación. O la protesta frente al Ministerio de Cultura. ¿Por qué crees que pasó? Porque se mandaron telegramas o se hicieron señales de humo. No. A partir de comunicación. Todo eso se forma a partir de comunicación y de eso se tratan estos canales de comunicar. Sí. Desde el tuyo no hubo con duda pero sabemos que hay canales que además se dicen llaman a sí mismos oposición al gobierno y lo único que fomentan es que la gente salga a la calle sin ningún tipo además de no sé de responsabilidad porque muchos ni ellos mismos lo hicieron cuando estaban en Cuba. Es que es que cada quien lo que te decía antes yo desde mi espacio y cada quien desde el suyo lo intenta a su forma. Yo no le pediría a nadie que saliera a la calle pero sé que hay gente que lo pide. Tampoco los voy a atacar porque al final todos estamos aquí en el mismo barco. Si se hunde el barco nos hundimos el que esté en la prueba y el que esté en la popa. Yo no los ataco porque me parece un poco irresponsable en muchos casos. Bueno, esa es tu forma de pensar. Yo no la comparto pero tampoco los voy a criticar y los voy a catalogar de irresponsables. Yo simplemente no la comparto. Ahora, lo que sí está claro es que de la forma que lo estamos haciendo algún resultado estamos teniendo. De la forma que tú propones a mi modo de ver y económicamente lo que se hace es engrosar las arcas de la dictadura para que se siga oxigenando. Y eso lo que trae consigo es que la dictadura siga, por ejemplo, comprando a España armas para la policía o comprando coches patrulla para la policía con ese dinero de esas empresas que al final no son de los cuentapropistas son del régimen. Entonces, no, yo no quiero que la dictadura tenga más dinero para reprimir a mi familia para que tenga a un tipo en una moto todo el día detrás de mi hermano por el simple hecho de ser mi hermano. Con ese dinero que tú propones crear empresas se paga la gasolina de esa moto la moto y el salario de ese tipo. No, yo no quiero eso. Pero es que entiendo lo que dices pero si no hubiese esa forma si ahora todos los que todos los cubanos que estéis fuera cerrarse y se haga el grifo de enviar remesas para hacer la compra en Cuba para el día a día o para montar un negocio tienen otras formas de financiar todo eso que tú dices. Yo no creo que tengan otras los 6.000 millones de dólares en remesas entre remesa en paquetería y remesa en cash son más o menos mitad y mitad es lo que mueve ahora mismo la economía cubana porque la otra parte que la movía que eran los médicos el dinero de los médicos esclavos ese dinero ya no entra ahora mismo se mueve básicamente perdona por remesas si dejáramos de matar remesas si dejáramos de matar si Panamá y México que tiene alguno también por allí si dejáramos de mandar remesas como ya yo lo he hecho yo no mando remesas a Cuba si dejáramos de mandar remesas estrangularíamos a la dictadura económicamente y tendrían que salir San Pan es un arma de doble filo porque igual que estrangula la economía del país del gobierno estrangula en cierta parte a esa familia bueno yo no yo no tengo responsabilidad yo no estoy diciendo que esté yo no soy el que está estrangulando a mi familia mi familia le estrangula el régimen cubano escúchame no quiero decir no quería decir que tú estrangulases a tu familia quiero decir que esa ayuda que ya no les envías ya no atienen por lo tanto a lo mejor su día a día es más complicado bueno pues lo será pero no es responsabilidad mía es responsabilidad del régimen sí estoy de acuerdo pero es un arma de doble filo que al igual que dejas de mandar la remesa y no le llega al gobierno deja de recibirlo también la familia porque escúchame que yo también no dinero pero sí mando comida a la familia de mi mujer o sea claro yo mando medicinas por ejemplo también pero dinero lo mando dinero ya te he entendido claro oye y cuéntame porque me estabas diciendo bueno primero yo lo he dicho varias veces en este canal tú a lo mejor como no vienes mucho por aquí no lo sabes pero en este canal este canal es propiedad intelectual privada mía carlito madrid esto no es una institución gubernamental esto no es un ministerio por tanto aquí no hay democracia aquí se hace lo que yo diga básicamente eso lo he explicado aquí varias veces entonces es verdad que lo que has dicho no te lo escucho decir en otros vídeos porque no no suelo verlos en directo veo pequeños trozos a veces y no te había escuchado nunca decir esa parte pero pero bueno resulta llamativo por lo menos sí 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 claro ¿sabes por qué? porque a veces solemos confundir una institución pública que ha sido electa por ejemplo y que se debe pues a las leyes de la democracia a todas las libertades eso lo solemos confundir con la propiedad intelectual la propiedad privada entonces esto suele traer a confusión a la gente y pensar que es que los canales de youtube son como el ministerio de la igualdad y no un canal de youtube es mi propiedad intelectual y se hace lo que yo diga y luego en el ministerio ya se deberán a los votantes y a las leyes estaremos de acuerdo que en el momento en que silencias a alguien porque no gusta simplemente lo que dices deja mucho que desear yo no fui el que te silencié yo silencio muchísimo no lo sé porque creo que fue como dijiste un moderador si yo no fui yo silencio muchísima gente por muchas razones en tu caso no fui yo el que te silencié habrá sido un moderador pero por algo que habrás dicho y no estaba no estaba insultando a nadie ni a ti estaba diciendo simplemente lo que yo pensaba quiero decir que no estaba pues eso atacando a nadie y cuéntanos que fue lo que dijiste más o menos por lo que se te silenció entré a la directa con el canal personal mío de Álvaro Gutiérrez y estaba diciendo que no considero que sea una invasión como estaba diciendo en la directa ¿y cómo lo consideras tú? bueno creo que es una crisis de de inmigración de inmigrantes pero una invasión creo que en ningún momento a ti 5.000 personas 5.000 personas invadiendo la frontera de un país no te parece una invasión te parece una crisis una invasión desde luego no es no han venido a quitarnos absolutamente nada no no si para invadirte no necesariamente tienen que quitarte nada va acompañado como hicimos en Ceuta y en Melilla en su momento una invasión pero Ceuta y Melilla si mal no recuerdo ni siquiera fueron de Marruecos eran de otra eran de otra potencia colonialista y pasaron directamente a manos de España tendría que revisar porque tengo esa historia un poco oxidada pero ni siquiera fueron de Marruecos antes de de que Franco llegara al poder el mismo Franco estuvo en las tropas españolas en Marruecos claro pero era pero Ceuta y Melilla eran marroquí eran territorios marroquí seguían siendo territorios españoles en ese momento no sé en ese momento te digo que viene de mucho más tiempo atrás pero 5.000 personas 5.000 en este caso de ayer y hoy las otras miles de Canarias invadiendo continuamente asaltando además violentamente lanzándole cal ácido golpeando a los guardias de la frontera a los guardias fronterizos si se ha visto las imágenes pero no todos como se estaba diciendo no 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 es un grupo minoritario además pero lo hacen eso es una forma eso es una forma de invadir una frontera pero eran 80 personas los que han agredido a las fuerzas policiales que estoy en contra de que es cualquier tipo de agresión pero creo que no es justo decir además ante tanto público como tienes que vienen delincuentes y terroristas en su mayoría no yo no dije en su mayoría yo dije que vienen dentro ¿tú los conoces a todos? no no claro que no entonces ¿cómo puedes afirmar que no viene ninguno? y entonces te cambio vamos a cambiar el ejemplo porque nos puse con el con el canal de activemos cubo uno de los últimos comentarios que te hice antes de entrar en la direta te decía ¿qué pasa con el caso de por ejemplo los cubanos que vienen a España con visa de turismo y se quedan ilegales? son todos terroristas no 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 perdóname hay una diferencia entre irregular e ilegal cuidado se quedan ilegal se quedan de forma irregular no bueno revísalo revísalo hay una diferencia entre irregular e ilegal y los cubanos que entran a España ninguno entra ilegal entran con visa y pasaporte y se quedan de forma irregular que al final los estatus es de irregular de hecho de hecho cuando la policía te detiene y tú presentas tu pasaporte cubano te tienen unas horas detenido hasta que llega un abogado de oficio el abogado pide tú que te saquen que te suelten y el abogado se encarga de tu caso para entonces regularizar tu situación en España de la forma que sea todos los casos por supuesto tú conoces algún cubano que habrán deportado a Cuba de España no porque sé que no existe esta edición entre Cuba y España claro y además porque no entran a España de forma ilegal ninguno no está bien pero luego se quedan y su estatus por lo menos es del todo irregular no siempre están un año dos años piden asilo político con toda su documentación algunos están hasta tres años para tener el arraigo claro de eso se trata pero durante ese tiempo están de forma irregular están de forma irregular no ilegal claro es que esa es la diferencia pero yo ahora llego a España con una visa de turismo yo entro por el aeropuerto de forma legal mi pasaporte y mi visa la visa se me vence a los 15 días y yo voy a la policía y digo que estoy aquí en España con un visado vencido la policía me toma los datos y me da una especie de papelito largo con mi documentación y un papel grande que es una carta en teoría de expulsión que no tiene validez ninguna porque no me pueden expulsar y eso es una situación irregular en España y a partir de ahí con eso es con lo que yo entonces puedo regularizar mi situación de varias formas por arraigo laboral por arraigo social por contrato de trabajo si llega el tiempo por asilo político por casarme con un ciudadano de la unión por hacerme pareja de hecho de muchísimas formas pero no estoy ilegal ni he atacado a ningún guardia ni he saltado a ninguna guardia en el momento en que hay violencia estoy totalmente en contra pero entonces que tendríamos que facilitarles a toda esta gente que viene de más huecos la posibilidad de que vengan con su visa de turismo devolverlos a su país y que hagan el proceso legal como tiene que hacerse que vengan con su con su visado que pidan su visado y vengan claro claro eso es lo más justo ¿no? si no los venezolanos los venezolanos tienen que venir con un visado los cubanos tienen que venir con un visado los nicaragüenses tienen que venir con un visado ¿o no? sí, sí claro pues ellos de vuelta a su país que pidan un visado y que vengan con visado como tiene que ser y ahí no discriminamos porque el visado de turismo tampoco es que una vez con el visado pues ya podrán quedarse de forma irregular si quieren y ahí no entrarán terroristas o delincuentes bueno ya se encargará la policía ya se encargará la policía de investigar ese pasaporte como investigaron a mí y como investigan a todos los que nos quedamos irregular claro y ahí la policía tiene un documento de identidad que dice tú eres fulano de tal entraste hasta el día voy a investigar quién eres te detienen te mandan a un SETI o no pero te investigan de eso se trata ¿tú sabes por qué la policía española no puede casi deportar a ninguno de los inmigrantes que hay aquí ilegal? porque no tienen documentación y no saben a dónde mandarlos de vuelta ni siquiera dicen lo que estaba escuchando esta mañana claro eso es un problema porque claro dentro de esos inmigrantes puede haber algún terrorista del ISIS como lo ha habido y han cometido atentados en Europa si no voy a negar la realidad lo que pasa es que de ahí a decir que muchos o la mayoría bueno no desde luego no estoy de acuerdo con con esas afirmaciones que se hace muchas veces también desde desde ciertos partidos políticos no puedo estar de acuerdo porque no es la realidad cien por cien bueno pero algún partido político ha dicho que la mayoría son terroristas me gustaría ver esa declaración porque yo no se lo he escuchado a ningún partido político delincuentes lo han dicho varias veces que la mayoría son delincuentes o que muchos no muchos lo son eso lo digo yo también muchos son delincuentes eso lo digo yo también el top mantas delincuente es cometer una actividad ilegal o no es legal es legal es ilegal pero saber entonces los dos sabemos que lo llevan mafias ese tipo de actividad ilegal por doble entonces por vender de forma ilegal y además por estar asociado a la mafia ilegal doble no creo que la mayoría de manteros sean manteros por iniciativa propia bueno evidentemente muchos son abocados a esa situación pero ya que son abocados a esa situación el mismo gobierno social de España que los invitó a entrar ¿por qué no les da papeles para que trabajen? esa pregunta siempre me la tengo en la cabeza ¿por qué? después que los tienen aquí que han hecho el efecto llamada que los tenemos que mantener con nuestros impuestos que además me suben el impuesto a más del 50% además de eso ¿por qué no les dan papeles para que trabajen? esos mismos buenistas socialistas ¿no te surges esa duda? que le den los papeles pero ahora no hay que decir que todos se dedican al top manta a la mantería cuando sabemos que son mafias lo mismo deberíamos incidir en perseguir a esas mafias todos los que se dedican al top manta delinquen porque el top manta es una actividad ilegal es un delito todo el que se dedica al top manta delinquen de hecho un sindicato de manteros es un sindicato de ilegales que delinquen es un sindicato ilegal en sí mismo pero el top manta estamos de acuerdo que lo llevan mafias si si pero el hecho de que lo lleve una mafia no te exime a ti de cometer delito ¿qué tiene que lo lleve una mafia? ¿se resulta un delincuente igual? dudo mucho que un mantero sepa en el momento en que empieza a realizar esa actividad ilegal que es ilegal en sí mismo hombre por favor no vamos a reírnos aquí de la inteligencia de los manteros claro que lo saben claro que lo saben en ningún país del mundo vender o en ningún país serio del mundo europeo vender en el top manta es legal sin declarar impuestos sin tener una actividad económica dada de alta eso no nos ríamos de la inteligencia de los manteros claro que lo saben otra cosa es que no tenga una organización criminal que coloca una persona ahí esa persona trabaja para esa organización criminal o sea no tiene por qué saber si los que trabajaban para la mafia de chicago que asesinaban a la gente que no eran criminales porque trabajaban para la mafia de chicago no lo eran igual claro los manteros son delinquen están cometiendo una actividad ilegal la forma es venir legal a este país que se vayan todos los ilegales que pidan una visa y que vengan por la vía correcta no asaltando fronteras ¿por qué? porque ese acto de asaltar fronteras ahí mismo y te lo digo porque el régimen cubano lo ha hecho ahí mismo te cuelan espías te cuelan terroristas y te cuelan un montón de gente que vienen a joder a tu país eso lo ha hecho el régimen cubano durante décadas lo ha hecho con la migración a Estados Unidos con la migración a México con la migración a Venezuela con la migración a Argentina a Chile a Chile desde el Chile de Allende al mismo Allende lo infiltraron al mismo Allende y lo ha seguido haciendo y aquí en España está pasando pero te recuerdo que no se puede generalizar no yo no he generalizado yo no he dicho que todos son terroristas ahora que vienen alguno vendrá seguro que viene algún oficial de inteligencia alguno vendrá seguro estoy seguro que de los 6.000 que han podido entrar en las últimas 24-48 horas aquí en España no llegará ni al 10% ¿tú los conoces a todos? no evidentemente pero tú tampoco entonces ¿cómo estás seguro? ¿qué dirías afirmarías sin tener yo no lo sé yo no lo sé cuánto vienen no lo sé efectivamente ahora afirmar que en esos 6.000 que en esos 1 afirmar que en el 10 afirmar que en el 10% o el 20% o el 30% yo no lo sé era un supuesto claro que ni tú ni yo ni nadie lo sabe más allá que las autoridades cuando lo descubran pero por eso creo que no es justo directamente generalizar de esa forma no bueno pero yo he generalizado a lo mejor de los 6.000 que han entrado en las últimas 48 horas es espía terrorista o delincuente 1 yo he generalizado me parece que he generalizado si cuando yo dije que eran todos en la directa yo dije que eran muchos muchos claro muchos muchos de ellos pueden ser terroristas muchos de ellos pueden la forma más simple venir con COVID por ejemplo que es lo ahora mismo lo más importante pero también muchos de ellos pueden ser terroristas muchos pueden venir con COVID muchos pueden venir a delinquir claro que sí también muchos pueden ser agentes de inteligencia del gobierno de Marruecos también eso es generalizar no eso es decir una probabilidad bueno bastante bastante alta según lo que dices muchos pueden ser sí tú los te vuelvo a preguntar tú los conoces a todos ni tú ni yo por eso tú acabas de decir el 10% yo acabo de decir muchos y dónde está el problema que no se puede como digo generalizar simplemente no menos aún cuando de los 6.000 cerca del 25% son niños menor edad todavía peor cuando son niños todavía peor todavía peor me imagino me imagino que un chaval de 15 años sea espía no espía no espía no pero hay chavales de 15 años que luego se les abandona aquí en Madrid en Hortaleza tú no vives en Madrid ¿no? sí sí soy de Madrid vives en Madrid ¿sabes lo que pasa en Hortaleza en el centro de Menas? sí sí lo conoces pues eso pasa con chavales de 15 años ¿te parece te parece bonito que las abuelitas de Hortaleza les arranquen las cadenas y las tiren al suelo? no claro que no pero eso pasa con los Menas de Hortaleza los de Casa de Campo los de Casa de Campo de ahí de Batán ¿también los conoces? ¿el qué? los que rodearon a la muchachita que era menor de edad también esos eran lo de las muchachas no lo he visto lo de las ancianas sí 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 lo vi pero bueno que sirve cualquier ejemplo de los que pones pero que volvemos a lo mismo es generalizar porque igual que se cometen no es generalizar es aplicar la ley es aplicar la puñetera ley has entrado ilegal seas menor o mayor te vas por donde has venido te buscas un pasaporte una visa y entras legal y ya luego verás cómo te quedas es aplicar la puñetera ley que es lo que se pasa por el forro aquí y vamos es un gobierno tras otro PP se la pasa por el forro PSOE por el forro también y los otros harán exactamente lo mismo bueno vamos a ver cuando gobiernes y gobiernan si no desde luego tampoco vamos a juzgar a la gente por lo que no ha hecho no no claro que no pero ni siquiera el PP lo hizo no no si yo yo no soy yo no soy ni del PP ni del PSOE ni de Ciudadanos tampoco no no si ya lo sé todos sabemos el partido el PP es el PSOE de color azul la derechita cobarde aquí abajo tengo al doctor que es del PP y está ahí pero eso es lo que es el PP la derechita cobarde aquí lo que hay que hacer es cumplir la ley cruzaste la frontera sin pasaporte a tu casa te buscas un pasaporte una visa y vienes como todo el mundo y luego que vengas ven a trabajar y adaptarte a lo que hay aquí no a querer imponer aquí tu forma de vida que te la traes de allá porque también eso es otra cosa este país tiene una forma de vida una idiosincrasia una cultura y hay gente que quiere cambiarla porque le da la gana entonces se vienen de sus países huyendo de los problemas que tienen y quieren meter aquí lo mismo que vivieron en sus países para generar aquí los mismos problemas y luego es que somos xenófobos no sé yo soy cubano y no vine aquí bailando rumba y no puedes hacer ¿eh? no puedes hacer no, no me parece sería mal no quiero hacerlo no quieres hacerlo no, porque yo vine aquí yo vine aquí a integrarme en lo que hay aquí vale, pero una vez integrado estaremos de acuerdo que puedes mantener costumbres de Cuba una cosa es mantener tus costumbres que yo las mantengo mira, aquí está mi bandera cubana y mantengo mis costumbres otra cosa es imponer tus costumbres aquí a los demás no, no imponer por supuesto en ningún caso claro eso pasa también aquí con los que vienen principalmente de países árabes también no creo que la mayoría vengan a imponer nada de hecho no lo hacen si no tiene que hacerlo la mayoría con que lo haga una parte ya jode bastante al resto de los que están aquí no tiene que hacerlo la mayoría con que con que en un colegio fíjate con que en un colegio no se pueda poner un árbol de navidad porque hay dos niños que a sus padres les molesta la navidad con eso que no son la mayoría son dos ya jodieron un colegio entero no tiene que ser la mayoría para joder a los demás si, si en eso estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo si vas a cualquier país te tienes que acostumbrar a lo que hay exacto imponer y menos por la fuerza si es por la fuerza no estoy de acuerdo contigo en que soy contrario a ellos pero no creo que porque conozco además me siento afortunado de ellos de conocer a muchos inmigrantes de diferentes nacionalidades y la mayoría o sea todos los que yo conozco nadie impone absolutamente nada yo conozco muchos inmigrantes de muchas nacionalidades y la mayoría no imponen nada pero hay algunos que sí de los que yo conozco por la fuerza sí 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 de hecho como alguno he tenido alguna discusión bastante fuerte por cosas así sí es por la fuerza totalmente en desacuerdo pero ya te digo sí 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 cosas tan simples cosas tan simples como que no no esta mujer aquí no puede entrar porque estoy yo y si va a entrar tiene que cubrirse de hecho y tú eres mejor que ella no no es que es mi costumbre pues tu costumbre es a tu país pero se lo traen son ese tipo de costumbres pero se lo traen aquí se lo traen aquí y quieren replicarlo aquí pero habrá que tratar de educar también ya y enseñar cuando la gente quiere integrarse se integra cuando la gente no quiere traen problemas y como no sabes quién entra porque no tienes ni siquiera el nombre ni un pasaporte ni sabes a lo que vienen si vienen a turismo vienen a robar o vienen a trabajar no sabes a lo que viene pues lo mejor es que una vez llegan a la frontera los cojas ahí mismo y los vuelvas a lanzar del otro lado a la valla con la puerta claro no los lances con la puerta los vuelves a pasar y que se regresen a su país y que vuelvan a entrar con pasaporte eso no es demagogia eso es la ley está claro que entrar con pasaporte es lo idóneo y lo legal como bien dices pero estaremos de acuerdo que entrar con pasaporte o no no diferencia es la actividad es que luego vaya a hacer o sea no no es que no te permite puedes entrar con pasaporte y efectivamente querer imponer algo es que no le permite a la autoridad es que no le permite a la autoridad de frontera saber a qué actividad tú vienes porque no lo tienes ya ya pero con pasaporte tampoco no pero con pasaporte estás controlado para eso están los pasaportes para saber quién tú eres investigarte ver si se te puede dar un visado o no efectivamente es un punto de identidad oye pues activemos cuba nada muchísimas gracias por entrar a ti vamos a estar aquí un buen ratito hablando y ya sabes en este canal perdóname pero no aquí no hay democracia la democracia es para el parlamento español o para el parlamento europeo yo me he dado cuenta vale pues nada muchas gracias un abrazo a ti por dejar mentar saludos a ti por dejar o yo a ti por dejar que lo hago ¡Bien!